Uno no se explica porque los profesores muchas veces te marcan no que la técnica que el pie, que mejora la postura, que los hombros, saca pecho y todo y uno está con la técnica Estás con problema en el micrófono ¿No tienes muy abajo, Mariela? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué le pasa? Saca pecho, saca pecho Saca pecho, saca pecho Ahí le está pasando uno, patito Ahí, eso Hola, ¿se escuchó lo que? Hola, hola Posiblemente se vio lo que hizo Es que se vio algo, tío Hola El micrófono de Mariela se perdió. Saludos a mi mamá. ¿O quiere cantar también? No, otro día. Tiene dos. ¡Cante! Pero Mariela, a mí eso me da rabia, que tú no muestras su talento. Mariela, tienes dos micrófonos. Estoy en eso. Bueno, basta, basta. Vamos a seguir hablando de esto.